Vamos a ir a la quinta, las caras que quedan Ahí vamos Una vieja estación casi olvidada Dos horas tras el reloj y al fin llegó Tus corazones dejé a mis espaldas Cuatro estrellas a ti me llevarían Y entonces no habrá más tarde No habrán flores que pisar Y entonces no habrá más tarde Y te enseñaré a caer Una vieja canción casi olvidada Y podremos tú y yo llegar al sol Y entonces no habrá más tarde No habrán flores que pisar Y entonces no habrá más tarde No habrán flores que pisar Y entonces no habrá más tarde Sí, te enseñaré a caminar solo Y entonces no habrá más tarde No habrán flores que pisar Y entonces no habrá más tarde Y te enseñaré a caminar sobre el mar Y entonces no habrá más tarde 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 Y entonces no habrá más tarde